En formate en ecomedios.com Seguinos en Instagram Arroba Ecomedios Todo se termina Y cambiar en uno No es tan mal Pero cuesta Porque hay una vida Y no es mi vida Nada más Si pudiera verte Y volver atrás Yo te diría Que lo nuestro fue y será Toda la vida Deja que pruebe otra vez Decirte las cosas Que no pude hablar Decir que sigo igual Deja que llore otra vez Por tu partida Y por no saber Si estoy haciendo bien Yo sé que sufriste Mucho tiempo Y que no entendías Y que no entendías Qué pasó Cuando uno pierde el sentimiento Cuando uno pierde la razón Si pudiera verte Si pudiera verte Y volver atrás Yo te diría Que lo nuestro fue y será Toda la vida Toda la vida Deja que pruebe otra vez Deja que llore otra vez Decirte las cosas Estoy haciendo bien Estoy haciendo bien Toda la vida Deja que llore otra vez Decirte las cosas Que no pude hablar Decir que sigo igual Deja que llore otra vez Por tu partida Y por no saber Si estoy haciendo bien Eh ya Yeah Gracias por ver el video Voy abriendo caminos para dejarte Las cosas buenas que aprendo Mientras camino mis calles Me llevaré Las buenas luces que tiene la gente Que me iluminan la vida Y me regalan mi suerte Como un río que camina hacia el mar Quiero ver La risa del sol por las mañanas Que venga siempre a golpearnos la ventana Yo quiero un sol Yo quiero un sol que me acompañe Hablando siempre de frente Tirando todo lo malo Voy abriendo caminos para encontrarte En este mundo perdido También hay buenos amigos Y me llevaré Las buenas luces que tiene la gente Y cuando me sienta solo Me cuidarán para siempre Como un río que camina hacia el mar Quiero ver la risa del sol por las mañanas Que venga siempre a golpearnos la ventana Yo quiero un sol Yo quiero un sol que siempre me acompañe Hablando siempre de frente Tirando todo lo malo Como un río que camina hacia el mar Saca el dolor afuera Y no te quedes a esperar No, 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 no Como un río que camina hacia el mar Brille, llora Y aunque da mucho por andar Y aunque en el mundo hay personas tan grises Hay otras que no paran de brillar En esta vida que se me termina No quiero ya dejarte de cantar Como un río que camina hacia el mar Saca el dolor afuera Y no te quedes a esperar Como un río que camina hacia el mar Brille, brille, llora Y aunque da mucho por andar tu belleye Como un río que camina hacia el mar Ojalá que llueva café en el campo Como un río que camina hacia el mar Saber que se puede, querer que se pueda Saca lo todo pa' afuera Como un río que camina hacia el mar Cuando tú cantas conmigo, Juan Luis Ahí me sube la bilirubina, amor Como un río que camina hacia el mar Pero dejaría lo que en tus sueños sean O las que vienen y van Como un río que camina hacia el mar Quisiera ser un pez y no perderme en este mar Como un río que camina hacia el mar Ni a pesar de los errores Trataré de estar mejor Como un río que camina hacia el mar Como un río que camina hacia el mar A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga Este programa trabaja con las emociones Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad Ya que solo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser Ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado Es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Sueña con un mañana Un mundo nuevo debe llegar Ten fe Es muy posible si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras Ese amor sin barreras No mires atrás Vive Con la emoción de volver A sentir A vivir A vivir Pero no pallas Siembra En tu camino Un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerán Y el día que encontremos ese sueño cambiarás Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad Ahora sueña, sueña, sueña Que no existe Sin barreras No mires a casa Es muy posible si tú estás decidido Sueña con un mundo distinto Donde todos los días Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerán Sueña, sueña Tú Luis Miguel Venía abriendo la semana de Buenas Compañías Con este tema que se llama Sueña 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 Bueno, buenas noches a todos Más allá De que a alguien le guste o no le guste Luis Miguel No se puede dejar de reconocer Que tiene una voz impresionante Que con el paso de los años Ha ido cambiando un poco Como todo Pero una cosa impresionante No lo pasamos mucho Luis Miguel No te debe gustar a vos Gerardo No te debe gustar Luis Miguel Mucho Porque no te escucho programarlo Así Bueno Que no existen fronteras Y amor sin barrera No mires atrás Vive, dice la canción Con la emoción De volver a sentir A vivir A vivir la paz La emoción De volver a sentir No ¿Cuántas veces Nos ha pasado? Nos ha pasado Nos pasa Que Que sentimos Que no sentimos Como si estuviéramos Ausentes de la vida Como si Como si la vida Fue de una repetición De hechos Que lo es Pero en esta repetición No No tomamos cuenta De las De las diferencias A veces Uno quiere recordar Que hizo en la semana Y no lo recuerda Más allá de saber Que se levantó Fue a trabajar Que se yo Los grandes títulos Digamos ¿No? Que se yo Volví del trabajo Me bañé No sé Cené No me acuerdo Lo que comí En la semana No me acuerdo No me acuerdo Lo que hice Viste como si Nos pasa Nos pasa Que se nos pasa Este Sin sentirlo Lo vivimos Sin sentirlo Hoy me decía Alguien Que Atendí Hace Un año y pico Y que Se escapó Del tratamiento Se va Uno se Uno se estafa Uno se boicotea Uno se ¿Qué es eso? Uno se equivoca Este Y me escribió En Instagram Me dijo No aguanto más No quiero hablar Como vos No aguanto más Tuve esta vida Sin sentir Sin esto Sin lo otro Después hablamos A la tarde Unos minutos ¿No? Quedamos en volver A hablar mañana Este Y yo le explicaba Cómo Reiterar Siempre La misma Forma De vivir Con los mismos Impedimentos Con los mismos Conflictos Con los mismos Hábitos Sin absolutamente Modificar Nada Este No va a traer Otra cosa Que Lo mismo Este Vive Con la emoción De volver A sentir Dice ¿No? A sentir Como A vivir La paz Digo Hay algunas Este Situaciones En la vida Inicial En que Sentimos Todo Y estamos Como en paz ¿No? Este La mayoría De los niños Hoy leía Un artículo Las barbaridades Que hacen los humanos Una niña De 5 años Que era sordomuda La golpearon Tanto La madre Y el padrastro Que la mataron La golpeaban Constantemente La terminaron matando 5 años Y encima Sordomuda Gerardo Escucha una respiración Se ve que Ha abierto Un micrófono El retorno La previa Digo Entonces Este Esto que Que sucede En una etapa De la infancia Que los niños Sienten Todo ¿No? Este Y que están Que están en paz Y a veces Sienten todo Y no están en paz ¿No? Este Muchas veces En terapia La mayoría De las veces Yo trabajo El presente Y el pasado ¿No? El presente Y el pasado El pasado Y el presente La interacción Entre ambos ¿No? Y siempre Le explico Al paciente Que todo lo que Tenga de buenos Recuerdos Por ejemplo De la actualidad Este Con personas Del pasado Este No borra Lo que Lo que El pasado Marcó Porque 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 un niño No puede Razonar No puede Comprender El maltrato O comprender Este La 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 desestimación O los golpes No 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 Analizar Al otro Y decirle Y está Enojado Que eso Le fue mal En el trabajo Este Pobre Tuve una infancia Difícil Los niños No 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 Están Preparados Posteábamos Diciendo Este Sueña Ten Fe Vivir con intensidad Y disfrutar de aquello Que con amor sembraste ¿No? Esa es la magia De estar vivo ¿No? Con amor Sembraste Tiene que sembrar Con amor ¿No? Con amor por vos ¿No? Con Con estima Con cariño ¿No? Este A ver que quiero Quiero leerles Todo lo que Lo que pusimos ¿No? Gerardo Hay un ruido Ahí Que tengo acá En el oído Que es Como si alguien Hiciera ¿Lo estás escuchando? O es una O es una Interferencia A ver Déjame ver De acá no es Dice No, bueno Está bien Es alguien Que está colado Ahí en el medio Entonces Alguien Interfiriendo No tengo el posteo Eloisa Me lo mandás Por whatsapp Porque borré Todo Yo tengo la costumbre Yo tengo la costumbre De borrarlo Cuando yo tengo Muchas cosas En un chat Borro Porque me parece Que me va a consumir La memoria La memoria Del celular De hecho La consume Borro Imágenes Fotos Cosas que ponen En el grupo Mis amigos Y cuando no tengo Que guardar Cosas en un chat Lo borro Voy borrándolo Hoy borré un montón Ayer también Este Porque no No encuentro El posteo De hoy Acá está Acá uno trae consigo Diferentes mochilas Con las que carga Para algunas Algunas Pero Sería Algunas serán más livianas Para otras Más pesadas Sin embargo El peso de ellas Poco tiene que ver En la forma Y la actitud De quien las sostiene Quien toma la vida Disfruta el proceso Convierte sus piedras En preciosos Diamantes Y ahí la maravilla De estar vivo Hoy me decían Hoy hice una nota Para una radio De Mar del Plata Me hicieron Una Hice una nota Hablando de De mí De la numerología De la psicología De esas cosas Este Me preguntaban Cómo llegar A este programa Cómo Cómo escucharlo Así que quizás A la gente Que me escuchó En ese programa De Mar del Plata Y está escuchando ahora Así que bienvenidos Este Entonces yo La conductora Bueno Había una mesa Compuesta por Por una chica Y tres muchachos En este caso Constanza Este Me decía Uno aprende De todos los vínculos Que tiene en la vida Y si se lo utiliza Aprende también De los De los De los que son Desastrosos Y negativos Porque Uno se tiene que Preguntar ¿Qué pasa? ¿Por qué llegué A esto? ¿Por qué me quedé En este vínculo? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿No? Es decir ¿Qué me pasa Con tal cosa? Entonces Las relaciones Conflictivas Problemáticas No hablo solo De pareja Hablo de amistad De compañeros De relación Laboral Del jefe Del empleado ¿Qué sé yo? Las relaciones En general ¿No? Este Dan un pie Para aprender Si uno Las disfruta Bueno Para gratificarse Porque está transitando Algo Que es disfrutable Una buena amistad Un buen compañerismo Una buena relación Laboral Una buena pareja ¿Qué sé yo? Este Nada es perfecto ¿No? Pero si uno No las disfruta Y se queda Y es Este Digamos Este Contrariante Este Molesto Perjudicial Debe preguntarse ¿Qué tiene que aprender De eso? ¿No? ¿Qué tiene que aprender? Porque No Esto de Haz el bien Sin mirar a quien La verdad Que esta frase Hace el bien Sin mirar a quien ¿No? Viene alguien Te da una trompada Y vos Tenés que decirle Mirá Tengo una torta de ricota En la heladera ¿Querés comer algo? El tipo Te pegó una trompada En el medio de la calle Y te robó el celular Me dice A lo mejor me robás Porque tenés hambre Y querés que tenga Una torta de ricota Que tenés en la heladera Un pedazo ¿No? ¿Qué hace el bien Sin mirar a quien? La verdad Que no ¿Viste? La verdad Que no Uno Es un manantial De manantial De bondad ¿Viste? La verdad Que no La verdad Que no Estas cosas Que se dicen Y no las No las cumplen El primero Que no las cumple Es el que las dice ¿Viste? Como Como las religiones ¿No? Un día Ese Jesucristo Agarró un látigo Y sacó A unos tipos Del templo A latigazos ¿Viste? Entonces digo O a las puteadas También Entonces Digo Este Uno tiene que cuidarse Un poco Y cuando cae En situaciones Tan distorsivas Y acuciantes Tiene que aprender Todo A ver Todo lo que llega Complicado En la vida Es una lección A aprender Es un maestro Digo Los padres La gente que lo crió A uno Son maestros De lo que uno Debe hacer De lo que sirve De lo que A uno le coincide Y de lo que uno No debe hacer O debe hacer En contrario Son maestros ¿No? Son maestros Entonces Digo Si uno está En una relación Pongamos de pareja En donde el otro No le da bola Entonces Es un maestro ¿Cómo es un maestro? Sí Porque Me está mostrando Que yo no me doy bola Que yo No me respeto Porque si me quedo En esta relación En donde no me respetan El que no se respeta Soy yo Este es el punto Entonces Yo decía hoy En el programa ese De Mar del Plata Que muy gentilmente Me hacían preguntas Que esto y que lo otro Este Digo No se puede andar Echando la culpa A los demás De lo que le pasa a uno Uno se tiene que hacer Responsable De lo que le pasa Hoy le decía A una paciente Le decía Mirá Si vos no te haces responsable Y no te haces cargo De lo que no estás haciendo No porque no aguanto Porque no me sucede Lo que quiero que me suceda Y vos ¿Qué haces Para que te suceda Lo que querés que te suceda? Le dije Hiciste tal cosa Hiciste tal otra No Y entonces Es decir Ella quiere que le sucedan cosas Y hace todo lo contrario Para que estas cosas le sucedan De repente quiere Relacionarse No sé Armar una familia Que esto No se mueve a ningún lado No sale a ningún lado No se relaciona con nadie Esto no produce Una actividad lúdica No va a bailar No va a una clase de teatro No va No van A ningún lado ¿Me podés decir Cómo hace? ¿Qué va a caer? ¿De un cometa? ¿El tipo? ¿O la tipa? No importa lo que le guste No importa lo que le guste Yo le preguntaba Le decía ¿Cuántos permisos te daban Para jugar Cuando eras chica? Me dijo Ninguno Absolutamente ninguno Este Ninguno Tenía que hacerme cargo A pequeña edad De tal cosa De tal otra No me permitían Bueno le digo ¿Y qué hacemos? A esta edad ¿Qué querés? ¿Que le echemos La culpa De lo que vos No estás haciendo A papá A mamá A tu tía A tu abuela Pero si sos vos La que decidís No hacerlo Y entonces le dije Mirá Dejá de angustiarte Y de llorar Porque Ser maduro En la vida Es hacer lo que uno quiere Y aguantarse las consecuencias Entonces Vos estás haciendo esto Porque no querés Ir a tal lugar Porque no querés esto Porque no te gusta lo otro Porque todo no le gusta Lo que tiene que ver Con relacionarse Entonces le dije Bueno entonces Eso es lo que decidís Y tenés que aguantarte Las consecuencias Pero sé madura O sea Eso es ser maduro Sería No quiero ir a ningún lado No quiero relacionarme No me gusta esto No me gusta esta actividad No me gusta lo otro Y me aguanto las consecuencias De no hacer nada Bueno Macanudo Pero no es Que no hagas nada De lo que uno te sugiere Y después estás llorando Por los rincones Llena de angustia Porque no te podés relacionar Porque no Te vinculás con nadie Porque los hombres No te ven ¿Cómo te van a ver Si no te mostrás De ninguna manera Como digo siempre La vida es responsabilidad Y libertad Y esta mujer Vive en la responsabilidad En el trabajo ¿Cómo sería Instruirse para superarse En su profesión En su trabajo Profundizar sus conocimientos Para el mejor desempeño laboral Sería Para definirlo ¿Qué es lo primero ¿Qué es lo primero que hace Un niño en la vida? Jugar ¿Qué otra cosa va a hacer? Jugar Me da gracia Cuando alguien me dice No, no Sí, yo voy al gimnasio Pero ningún chico Al gimnasio Cuando tiene tres años Quiere jugar Gimnasio Hago yoga Pero está bien Me alegra mucho Pero hacer yoga Ir al gimnasio Son actividades de adulto Y solo Todo es solo Gimnasia solo No, hay gente Hay gente alrededor Pero los chicos Juegan entre ellos No lo entienden Porque tuvieron tan prohibido Todo esto Tan prohibido El soñar Con sus juegos De niños Para poder concretarlos Tan prohibido Que ni soñarse Ni soñarlo Se les permitía Por tanta prohibición O por tanta negación De esos hogares Sacrificados eternamente Donde todo es sacrificio El sudor de la frente Y entonces Se hace lo mismo Luego No lo digo yo Lo dice la ciencia Lo dice la medicina Lo dice la psicología El niño descubre El mundo jugando Y un niño Es un ser humano En potencia Descubre el mundo Jugando Si el adulto No se permite El disfrute El juego No digo Jugar a las maquinitas Está bien Si uno juega Un dinero Que puede jugar No se envicia No hay que probar Es otra manera Pero digo El juego con otros El reunirse El unirse El Está todo bien Si uno no lo hace Pero no se queje Por las consecuencias No se queje Por la falta De relacionamiento No se queje Por los vacíos No se queje Por la melancolía No se queje Por nada De todo eso ¿Vos me vas a decir Daniel Que el estado Melancólico Se arregla O se repara O se transforma A partir del disfrute? Sí, absolutamente Sí, absolutamente No, pero ¿Qué pasa? Que a mí no me dan ganas Me decía alguien Una vez hace muchos años No, es que para mí Un muchacho No, pero para mí Viste Salir a disfrutar O jugar Me decía Con amigos Es tiempo perdido Bueno, así te voy Le dije Así te voy Y así le fue Por supuesto Me enteré por la mujer Que después Pasó a ser su ex mujer Me acuerdo que vino A un seminario Y se estaba separando De este señor Para mí Todo lo que sea Lo lúdico Dijo ¿No? Lúdico No, no lúdico Porque si dice ludismo Viste Al juego por dinero No, lo lúdico Lo lúdico Lo divertido Lo informal Es tiempo perdido Me acuerdo de esa frase Qué sé yo Cuántos años hace No sé Ponele 8, 12, 10 Un muchacho de Santa Fe creo que era Sí, Santa Fe Y luego la mujer Que también la vi Por separado En una entrevista Después la empecé a atender Llegó a un seminario Y en un momento Me dijo Me estoy separando Y sí, claro Donde uno modifica Una estructura interna Que lo llevó A malunirse En una pareja Se separa Y lo feliz Que se separa No, no, no Increíble Bueno, hablando De seminario Tenía Si no tocaba ese tema Me olvidaba Me dieron Órdenes Todo el mundo Me da órdenes Y yo Obedezco Hablando con Marita María Los Ángeles Caruso Beria Que es la productora General del programa Hablando con mi mujer Que hizo algunos arreglitos En la página web El botón de la página La solapa Que decía seminario Estaba Anulada Entonces El webmaster Sería El técnico Que pone Y quita Cosas de la página Subió ese botón Y se le modificó La fecha que tenía Que era de marzo El 2020 En marzo del 2020 O sea 21 20 2020 2020 Todo 2021 Y 2022 Dos años y medio No, porque el último seminario Lo hicimos En diciembre Del 2019 Que si Llevamos para Tres años Entonces Hemos puesto en marcha Un seminario Para el 19 20 Y 21 De octubre Les aclaro Dos cosas La primera Y fundamental Que hemos abierto La inscripción A ese seminario La segunda Es que En aquel momento O sea Durante los primeros meses Enero y febrero Para ese seminario De marzo Que lo tuvimos que suspender Porque vino la pandemia El encierro Lo decreto Todo Este Estaba Colmado O sea Había 30 Creo que Estaban en el máximo 35 personas Que ya habían Señado Ya habían dado Su conformidad Bueno Muchas de ellas Retiraron la seña El dinero Porque no sabíamos Cuánto iba Pero como 15 O 14 O 18 Ya no me acuerdo Lo sabe Marita Dejaron el dinero De seña Porque querían Guardar el lugar Para cuando se hiciera El seminario Por supuesto En todo este tiempo Algunos se han comunicado Con Marita Otro Marita Le mandó mensaje Siempre la seña La tuvieron a su disposición Actualizada Digamos Al momento Al momento Que la quisieran Porque Evidente Después de 3 años Con la inflación Que hubo O 2 años Y medio Hoy Marita Me decía Que la mayoría De las personas Que habían dejado La seña Van A venir Al seminario Quiere decir Que no es un seminario Que arranquemos De cero Con un cupo De 35 personas Sino que es un seminario Que arrancamos Más o menos Con la mitad De la gente Ya confirmada Así que Es medio raro Porque es un seminario Que arranca Con el 50% O 40 No importa 43 51 39 No importa Con un montón De gente Ya Reservado Entonces En la página web Que es DanielMartinez Punto com Punto ar Ahora la productora Va a poner Si no derecho El link Ahí en el chat De la transmisión De YouTube Pero para los que Estén escuchando Por la radio Que se yo Por el YouTube Por el Por el canal De YouTube De la radio Por AM1220 Que se yo Por donde Por dos mil lugares Les digo Que entrando En mi página web DanielMartinez Punto com Punto ar Van a ver un botón Ahí una solapa Una palabrita Que dice seminario Entran ahí Les explica Someramente Varias cosas De las que Consiste el seminario Y tienen un formulario Para llenarlo Y enviar Para recibir información Más puntual Más precisa 19 20 Y 21 De octubre Micro Que los lleva A quienes quieran Quienes quieran Por ahí Con su auto Esto es En Bellavista En una institución Es un Colegio Religioso Pero Al costado Separado Del colegio Tiene un lugar Tiene un lugar Para retiros Para todo este tipo De actividades Que tiene Dos y pico De hectáreas Como dos Tres manzanas Más o menos Árboles Que se yo Aves De todo Y un edificio Inmenso Con 50 dormitorios Salones Que se yo Comedor Todo Por supuesto Que el seminario Incluye Las cuatro comidas Desayuno Almuerzo Merienda Cena Toda comida De seminario Bien comida De colegio Porque ahí vamos A trabajar Por más que nosotros Quieramos pagar Un bife de lomo El champiñón No te lo hacen La comida Es la que está ahí Toda muy sana Muy de colegio Muy de colegio Este Porque hay chicos Del colegio Que se quedan A comer ahí No Con nosotros Porque nosotros Vamos el viernes Cuando ya Se fueron del colegio Y nos quedamos Hasta el domingo Esos tres días Entonces Quienes quieran ir Yo les aviso Está abierta La inscripción Hay Más o menos La mitad De los lugares Que habría O que va a haber Si hacemos otro seminario Algún día Porque arrancamos Con mucha De la gente Que reservó Hace tres años Y que no quiso Le agradezco La confianza Nos dejó el dinero De la reserva No quiso Que se lo devolviéramos Otra gente Sí Porque no sabía Qué iba a hacer Después de un año Después Qué sé yo Cuando se iba a terminar La pandemia Pero otros No, no, no No quiero Yo quiero reservar Mi lugar Bueno Ahí está Ya reservado Así que bueno Nada Me fui del posteo Al final Y me fui para otro lado Que decía Quien toma la vida Disfruta del proceso Reconocer y conocerse Para transformar la vida En un constante camino Y vos ¿Y vos cómo vas llevando Tu mochila? Decía esto ¿No? Disfruta del camino O te lamentás Todo el recorrido ¿No? Hoy le decía A esta paciente Que se quejaba Y se quejaba Y todo lo que yo decía Me decía No, me contradecía ¿No? Viste Que vos decís blanco El otro dice negro Vos decís dulce El otro dice salado Le dije Pero ¿Quién era Contrera en tu casa? Sí Viste Que te lleva a la contra Siempre A todos Me dijo Bueno, inclusive vos Y lloraba ¿No? Lloraba porque Se daba cuenta Se daba cuenta De que 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 intoxicada estaba Que invadida estaba Sin darse cuenta Que invadida estaba Por las formas En las que fue criada Bueno, este seminario Justamente tiene que ver con eso ¿No? Es muy intenso Muy profundo Muy 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 movilizador No es que vamos a tomar clase De nada No es que yo voy a disertar Vamos Somos entre 8 y 10 miembros Del equipo ¿No? O sea No, no es que voy yo Uno solo Va un terapeuta No, no, no Somos Muchos Del equipo Este Imagínense que para Treinta y pico de personas En el seminario Somos 10 personas Este Así que imagínense Este Justamente El seminario Es vivencial ¿No? Tiene un trabajo Interno Movilizador El grupo Se amalgama Se divierten Se emocionan Lloran Es decir Es muy intenso Muy fuerte Llegan con cara De ¿Qué pasará acá? Y se van Con cara De no me quiero ir ¿No? Es decir El último día El domingo La tarde Es un día De emoción Y de Ya la tardecita ¿No? Cuando Casi Para caer la tarde Este Que el micro Los viene a buscar Y los deja aquí En Plaza San Martín Este Ahí a dos cuadras Tres de la terminal De retiro Hay gente que viene De interior Hay gente que viene De otros países Este Es increíble Lo que Lo que les pasa Masualitariamente Ahí hay una foto De parte del equipo Justamente Parte del equipo Ahí está Sí Sí Mara no va a estar Mara Diz No va a estar En el seminario Va a estar Acampando En un desierto Por allá Cerca del Sahara Que se yo Por donde Van un tour Que ponen carpas Y a Mara le encantan Esos viajes exóticos ¿No? Bueno Pero va a haber Algunos otros Miembros del equipo Que en esa foto El día que le hicimos En el hotel Intercontinental No estaban Hay Cuatro o cinco Componentes Del equipo Que se sumaron Y que no 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 estaban En esa época Así que bueno Nada Este Va a ser un gusto Retomar esto En todo sentido Un gusto Porque Lo pasamos Bárbaro Con la gente Vivimos tres días Juntos Este Es increíble Lo que nos emocionamos Nosotros Que ya hemos hecho Años Ese seminario Y lo que nos Conmovemos O sea Cómo nos movemos Con lo que se Conmueven Los demás La gente que viene Este Este Como a veces La emoción Nos Nos inunda Nos gana Y está bueno Este Me acuerdo Que Que Un psicólogo Del equipo Cuando viene Alguno Nuevo Voy a prender Este pedacito De cigarrillo Que me quedó Cuando viene Algún psicólogo Nuevo Nuevo No nuevo Por ejemplo Hay gente Que puede ser Que vaya Al seminario Dentro del equipo Pero hace tres años Está en el equipo Pero nunca fue al seminario Porque Cuando llegó No había lugar Y después vino la pandemia Pero me acuerdo Que una vez Un psicólogo del equipo Que hace años Que está Cuando viene la primera vez Algún profesional Nosotros Lo traemos Como Como A ver Como oyente Del seminario Como que acompaña Está sentado En la parte Donde está el equipo Opina Para adentro Pero Pero no interviene No interviene En nada De lo que va pasando En el seminario En prácticamente nada Porque no sabe De qué se trata El seminario Lo traemos Para que se sorprenda Para que aprenda De qué se trata Vivencialmente Bueno Muchos se han emocionado Y un día Uno Uno de los De los hombres De los barrones Que está en el equipo Bueno Se conmocionó Se conmovió En algunos momentos ¿No? Después Al final Bueno Nos quedamos tomando mate Y se fue Nos fuimos todos ¿No? Cuando se van todos Que los acompañamos Al micro Pura emoción Puro abrazo Puro agradecimiento Puro todo Los acompañamos Este Y bueno Y bueno Cada uno de nosotros Nos fuimos a casa Agotados Porque el trabajo Nos deja El trabajo La tarea Nos deja agotados Te deja agotados Quienes fueron Lo saben Y quienes van a ir Se van a dar cuenta Entonces Este Este hombre Del equipo Se fue a su casa Como a las 11 de la noche O 12 Me escribe A mi celular Al whatsapp Y me dice Qué fuerte Qué es esto Estoy con lágrimas En los ojos Recordando momentos Y cosas que me pasaron Este Y le dije Sí Es así Quedate tranquilo Porque Porque pasa así Bueno Nada Quería avisarles Esto Porque tantos Años De De impaz Y de demora En todo esto Por todo esto Que ha pasado Este Que bueno Merecía que yo Diera una Pequeña Explicación Este De que Vamos a volver El 19 20 Y 21 De octubre Así que Quienes quieran Entren Ahí En mi Página web www.danielmartinez.com.ar Y tienen Una 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 pestaña Un botón Que dice O donde está También El iconito De whatsapp Le escriben a Marita Y dice Marita Quiero tener Información Del seminario O por los dos lados Así le llega Buah Este A ver Si tenemos Algún saludito Y nos vamos A alguna charla Que alguien quiera O hacemos Un test No sé Llegan para Conversar conmigo Conversamos Este Ah no es esa La fecha Dice Que pasa La puse mal Marita A ver No es esa La fecha No es esa La fecha Ah perdón 21 22 23 Y decime Marita Como está puesta En la página 19 20 21 Lo hice poner mal Yo entonces Contéstame 19 20 21 Acá estamos Todos atentos En la transmisión 21 22 Y 23 Claro Viernes Sábado Y domingo De octubre Muy bien Este Día de la madre Día de la madre El domingo Es día de la madre O sea Quienes están Bárbaros Con su mamá Bueno Esa mamá Me ve un seminario Y la madre Dice Hijo Que te vaya Bárbaro Disfrutalo Pasalo divino O hija Que se Y quienes Están Para la mierda Con la madre Y no tienen Gana de ir a verla Tiene un justificativo Tengo un seminario Me tengo que Pero como Justo Y que voy a hacer Es el único día Que lo hacen En todo el año Tengo que ir Mamá Tengo que ir Y listo Ya está En la página Me parece que no está Todavía Entré Y sigue La de marzo Ah bueno Está bien Entonces La fecha es 21 22 Y 23 21 22 Y 23 Si yo estaba diciendo Mal al aire Marita Dije 19 20 21 No 21 22 Y 23 De octubre Bueno Ah no es el día De la madre Tampoco Bueno Hoy estoy Estoy desastroso ¿Cuándo es el día De la madre No es el tercer Domingo de octubre No Bueno Hace tantos años Que no saludo A mi vieja Porque no está más Murió El fin Del día De la madre Es el domingo 16 de octubre Ah mira Una semana antes Bueno Lo lamento Chicos Los que no tenían Gana de ir A saludar a mamá Aguántensela Esta marita Viste Nos jodió el asunto Eh Bueno Este A ver Un mensajito Buenas noches Dani Dice Natalia Elizabeth Agustín Ángela Saludan Sicasal Anabela Somos uno Martín Jorge Maya Bueno Mucha gente Que anda saludando Por ahí Este Yise Eh Carolina Este Nieves Dice Espero que estés bien El otro día Hablé con Y me dijo lo mismo Que Que vos Dice Nieves Lamentablemente No puedo tener Una entrevista Gracias por estar Bueno No tengas una entrevista Conmigo Vete con algún Terapeuta del equipo Que se yo No No sé Busca a alguien Este Andá A un A un hospital Público A hacer terapia O la obra social O lo que fuera Busca Busca No 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 encuentres La manera de que no Este Se tildó Dice Hernán No se te tildó a vos Este Hernán Nolgado No Patricia Dice hola a todos Este Eh Póker Texas Dice la gente Se suicida simbólicamente De mil maneras Recién me prendo Dani Caniño Celeste Dice Marta ¿Cómo estás amigo Daniel Martínez? Dice Juan Orrego Un fuerte abrazo De Barranquera Chaco Bueno Abrazo para vos Después leo más mensajes Vamos a Arrancar el programa Si alguien quiere charlar conmigo El teléfono es el que está en pantalla 54 9 11 3103 6171 ¿Qué mochila te querría sacar? ¿Qué mochila te querría sacar? Mandá un mensaje de Whatsapp Quiero hablar con Dani O un mensaje de voz O dejá un mensaje de voz Diciendo ¿Qué mochila te querés sacar? ¿Cuánto no? Lo pasamos al aire ¿Qué escuchás? ¿Qué sé yo? Buenas noches a todos Y gracias por estar Yo necesito ganas no querer ganar Y si algún día perdiese mi miedo a perder Me duele haber corrido para no llegar Ahora sé que el camino es la meta también Ya me crecieron miedos que nunca eduqué Y me sé las respuestas por no preguntar Ya sentí como nadie cuando tuve el bien Y lloré como todos cuando algo se va Nadie te enseña a ser fuerte pero te obligan Nunca nadie quiso un débil para confiar Nadie te enseña los pasos en un mundo Que te obliga cada día a poder levantarte y caminar Donde fuiste tan feliz siempre regresarás Aunque confundas dolor con la felicidad Y ya no seas ni tú mismo Pero pienses en ti mismo y eso matará Y ojalá nunca te abracen por última vez Hay tantos con quien estar pero no con quien ser Tan solo somos caminos que suelen torcer Miles de complejos sueltos que debemos de vencer Y ojalá si te aceptasen por primera vez Y entendiesen que es que todos merecemos bien Que no existe una persona que no deba de tener Ya que somos circunstancias que nunca decimos ver Confianza nunca volvió con el tiempo Y el fruto de mi vida no se va a ser lo que tengo Y si todos los instantes pudiesen pasar más lentos ¿Acaso dudarías esta vez en el intento? Y si entendiésemos que sí somos perfectos A pesar de borrones que quieran manchar el lienzo Todo es una suma aunque eso no lo piense el resto Una cosa es lo que soy, otra tan solo lo que muestro Porque ya no temo a perder sino dar por perdido Porque ya no quiero vencer sin estar convencido Que mucho antes de estar contento debo estar conmigo Que voy a mirar a la soga pa' decirle sigo Que voy a aprender a aceptar lo que nunca consigo Y voy a parar a culparme aquello que me digo Que voy a parar de culparme, mentirme, fallarme, decirme tarde verdades Y ojalá nunca te abrace por última vez Hay tantas con quien está pero no con quien ser Tan solo somos caminos que se retorten Miles de complejos sueltos que debemos de vencer Ojalá se te aceptase por primera vez Y entendiesen que es que todos merecemos bien Que no existe una persona que no deba detener Ya que somos circunstancias que nunca elegimos ser ¡Aplausos! 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 Bueno, les agradezco mucho a todos los oyentes que se acuerdan que teníamos que hablar con alguien que no tuvimos tiempo la semana pasada que fue una linda charla que quedamos porque se terminó el programa que era un muchacho que era profesor o maestro, bueno no importa, docente de San Rafael Mendoza ahora recuerdo, pero no está la producción lo está llamando, le mandó un mensaje pero no está, se olvidó, se durmió que se levanta temprano, pobre así que por ahí dentro de un rato descubre, está mirando una serie en Netflix hay otro llamado me dice la producción bueno ¿qué más? si es verdad, tenías que continuar esa charla sí, sí, se acuerdan no sé si se llamaba Cristian pero no importa el nombre me hicieron acordar pero ya lo sabía la productora estaba atenta Julio Sánchez dice, maravilloso Bellavista sí, es muy lindo lugar el seminario es justo ahí a siete cuadras del Camino de Buen Aire sobre Gaspar Campos esa avenida que transcurre desde todo Bellavista hasta San Miguel y el lugar es sencillamente precioso ya vamos a poner alguna foto hay algunos videos para que vean han ido muchísimos cientos de personas ya porque hace seis años que hacemos el seminario en un momento hacemos cuatro o cinco por año después creo que bajamos a cuatro este hola María ¿cómo estás? hola ¿cómo estás Daniel? bien María o Elisa o María Elisa ¿cómo? mis amigos me dicen Elisa pero mi familia la más cercana me dice María Elisa el nombre completo Ah María Elisa ¿y vos cómo te gustas? Elisa Bueno espera un poquito que me dicen que tengo que conectar acá porque está la batería como media media de la otra computadora a ver esto es radio verdad bueno ¿de dónde sos? de Córdoba Ah mira ¿de qué parte? si querés decirme ahora estoy viviendo en Capital pero vivo nací en La Baulaje bueno en La Baulaje ¿y con quién vivís? con mi hermano y mi primo bueno ¿y nos conocemos desde cuándo? hace poquito tengo un familiar que que te escucha bastante y bueno empecé yo a escucharte por por situaciones mías y bueno me llamó bastante la atención muchas cosas que decís María Elisa este ¿a qué te dedicas? soy profesora de Artes Visuales y estoy haciendo la licenciatura en Gestión Cultural mira que lindo y bueno tienes mucha tarea de estudio y todo esto pero ¿alguna vez has trabajado en algo o alguna tarea así laboral remunerada? sí desde que soy chica desde los 17 más o menos que trabajo mientras voy estudiando ajá bueno ¿y cuánto hace que escuchás más o menos? ¿dos, tres días? ¿un mes? sí más o menos dos semanas tres estudios en la anterior me pareció interesante lo que dijiste sobre las infancias como como es nuestra vida a través de lo que hemos vivido y bueno ahí te empecé a escuchar con más frecuencia bueno bienvenida ojalá te sirva de algo el programa y decime este de las cosas que escuchaste a veces uno se siente identificado con muchas cosas pero bueno este los seres humanos tenemos un poco todo de todos este en general ¿no? en particular bueno hay algunos que se salen del molde para bien o para mal ¿no? este ¿y de qué te gustaría que habláramos este María Elisa? un poco de lo que hablando con respecto a las cosas que uno se siente tocado cuando cuando te escucha es esta cuestión de el no saber para dónde caminar para dónde andar sentirse perdido esta cuestión de los vacíos que uno trae desde la infancia o de nuestros antepasados nuestros ancestros entonces bueno por ahí un poco quería charlar con vos el tema de qué significa un vacío cómo puedo interpretarlo en mi vida el vacío a ver uno no trae de los antepasados un vacío a ver no es que te esté corrigiendo vamos a tratar de aclarar ciertas cosas este uno uno puede el otro día el otro día cenamos este juntos este Alberto Alberto Rosales que es un prestigiosísimo psicoanalista este Fernando Basílico que es un médico un médico psicólogo este este y yo y bueno inevitablemente más allá de hablar un poco de fútbol un poco de política un poco de economía se imponen charlas que tienen que ver con esto que nos une ¿no? que tenemos en común y entonces hablábamos de lo genético y lo epigenético ¿no? es decir lo genético que viene con uno y lo epigenético que es el afuera de uno que le condiciona y hablábamos de que uno viene naturalmente genéticamente con ciertas tendencias pero que que muchas de ellas salvo casos excepcionales este este se desarrollan se potencian ya sea lo positivo o lo negativo a través de los vínculos primarios es decir un niñito puede nacer con un problemita congénito de salud o lo que fuera pero pero ninguna niña nace que linda nena lástima que este vino con un vacío ¿me explico? sí entonces este este vacío existencial que que es una cosa otra cosa es la melancolía ¿no? ¿no? este la tristeza es como como algo reactivo ante una situación qué sé yo se murió el lorito que querías mucho y que hablaba con vos bueno uno se pone triste es un animalito es una mascota que uno no tiene cariño qué sé yo ¿no? eso es eso es una tristeza reactiva una reacción sanamente lógica una emoción ante un incentivo ¿no? sí ahora la melancolía es un estado yo lo describo así ¿no? este como un estado de duelo sin que nadie se haya muerto ¿no? por lo menos que se haya muerto ahora ¿no? se murió hace 15 años bueno ya pasó el tiempo del duelo pero es como un estado de duelo ¿viste? ese estado gris ese estado sombrío ese estado ¿viste? ¿me explico? ¿alcanza por ahí? sí sí bien entonces este cuando cuando uno a ver déjame ver un poco acá este a sí sí bueno a ver te hago una pregunta que suelo hacer en algunos casos o siempre para entender un poco ¿viste? porque yo no te conozco este ¿quiénes vivían ahí donde vos creciste cuando tenías 8, 7, 9 años? y yo vivía con mi mamá mi papá y mis dos hermanos bárbaro ¿mayores, menores? dos mayores sí dos mayores ok ¿vos tenés mucha diferencia al del medio? no dos años dos años muy bien bien ¿y tus padres vivieron juntos hasta que vos fuiste creciendo o se separaron o algo así? no, no vivieron juntos desde siempre desde que tuvieron a mi hermano mayor hasta a la actualidad ajá 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 bueno qué bien ¿y vos crees que fuiste una niña aislada? sí por eso por eso te preguntaba esta cuestión del vacío porque es algo que yo traigo conmigo desde hace tiempo esta cuestión de querer pertenecer o esta cuestión de querer satisfacer a la familia como esta cuestión de aprobar es aprobada nada desde siempre ajá pero pero qué pasó ahí con qué pasó ahí sin entrar en detalles porque bueno es tu vida tu intimidad vos cuando no quieras contestarme algo me decís no Dani de eso prefiero no hablar pero este este se libre ¿no? porque si no también vas a querer agradarme a mí ¿viste? entonces no vos vos respetas agradarme a mí en el sentido del diálogo ¿no? vos respetate tu 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 deseo por lo menos en esta charla ¿no? este sí ¿qué qué pasó ahí con tu papá que no lo tengo por ningún lado a tu papá? sí es no realmente no tengo un recuerdo claro pero me pasa hoy en la actualidad que cada vez que por ahí hablo de mi familia siempre hablo como de mi mamá sola con razón no lo tengo sí como muy presente ajá como casi nada presente ¿por qué? ¿qué podríamos decir? a ver acá me tienen que ayudar porque yo no soy un adivino ya bastante que te digo que no me aparece tu padre pero este porque no no te aparece a vos ¿no? pero digo este ¿era un señor extremadamente rígido o extremadamente ausente aunque estuviera como digo yo tipo mueble o tipo un niño más o no estaba ¿no? sí, perdón como un mueble una cosa así como que no se lo nombraba no emitía palabras con todas las decisiones las tomaba mi mamá o por eso yo creía no sé no, no importa lo que fuera me importa como a vos te llega nunca importa como son las cosas importa como uno las recibe ¿está claro? o sea no importa que yo haga una comida riquísima riquísima para mí y que vengan seis personas a comer a casa dentro de las cuales estás vos y cinco dicen qué rica comida y a vos no te gustó y no te gustó flaca ¿qué quiere que hagamos? ¿entendés? le gustó a los otros cinco y vos te cayó mal o te descompuso ¿qué vamos a hacer? es decir o le falta sal o tiene mucha sal esto es como te caiga a vos es decir a vos te cayó así la composición familiar paterna paterna-materna ¿no? paterna-materna ¿no? a tu hermano a uno de ellos por él le cayó de otra manera uno debe ser el hombre de tu mamá uno de tus hermanos es el la otra pareja de tu mamá digamos el hombre de tu mamá ¿no? alguno es el apegado o el edípico ¿entendés lo que digo? sí sí alguno de los dos pues este entonces ¿qué sucede? este ahora mamá tomaba las decisiones ahora este los Beatles tienen un álbum que fue muy muy famoso que se llamaba la banda el Sargento Piper ¿no? este tu mamá era el Sargento Piper ahora ¿era como un Sargento? ¿o qué? sí en realidad cualquier cosa que yo tuviese dudas o quisiera hacer siempre se las preguntaba como a ella o las cosas de la casa siempre a ella entonces era como un poco la que dirigía todo no pero eso está bien pero ¿cómo era su carácter? es que esa tiene como esta cuestión de por ahí ser muy dulce pero a la vez cuando es muy dulce también autoritaria tiene esa tiene esa mezcolanza como que parece que es dulce lo que te dice pero tiene su carácter y sus formas entonces parece que sí que fuese ella quien quien dirige no sé si me explico mira si yo te entiendo el tema es por eso te digo que es como a vos te cae porque las consecuencias de esto es ¿cómo vos no vas a tener melancolía un estado melancólico de cierto vacío ¿cómo no vas a tener este esta esta yo joven ¿no? tengo 25 años pero estas estas dudas existenciales si en realidad este lo lo vivido en este en este en esta crianza que fue muy positiva en muchísimos aspectos por supuesto pero las cosas que no fueron positivas por lo menos para vos por ahí poníamos una hermana y allá le resultaba positivo pero como siempre digo ¿no? vos te es esta tremenda falta de libertad que tenés en la vida ¿viste? es como una cosa de ¿viste? es como una nena apachuchada de baja confianza en vos misma ¿no? como como si tuvieras todavía este un disco que se te repite en la cabeza de todo lo vivido y de las órdenes y de lo impartido y como si como si no hubieras cortado no sé por ahí tu padre vive en qué sé yo en la Bulaz o en no importa en Salta o en Singapur pero vos estás como siempre dependiendo y no has cortado ¿me explico? por lo menos desde un lugar muy profundo muy inconsciente ¿no? sí sí consigo y por eso cuando yo al principio te dije esta cuestión de sentirme perdida me pasa que por ahí en el trabajo en la facultad por ahí siento que más lo hago por ella que realmente quiero saber si realmente lo hago por mí o realmente por esta cuestión que vengo arrastrando de querer conformar o de querer sentirme querida o sacarme ese vacío que tengo no mira el vacío no te lo vas a sacar de ninguna manera estudiando la facultad ni trabajando ella no se arregla por ese lado o sea sirve estudiar sirve trabajar sí sirve pero no alcanza para eso no no digo esto por ejemplo yo tengo mucha relación con mi mamá por el arte y a ella le gusta mucho la literatura entonces como que hay caminos que nos cruzan y caminos que nos conectan pero en tanto yo me estafo de ese camino es como que voy en contra de todo lo que supuestamente está bien para ella ¿entendés? ah ahora sí quiere decir que todo está bien mientras vos seas la que tu mamá quiere que seas claro eh no pero vos has sido recontra super abusada eso es un abuso tremendo un abuso emocional que deja consecuencia en todo vos no tenés buena relación con los hombres tenés decepciones tenés baja estima de vos misma tenés mala sexualidad te atraen los hombres más que el alfajor cordobé pero no te permitís la sana libertad de transitar tenés enojos de puta madre hablando de madre de puta madre como dicen en España tenés desconfianzas de vos y de los tipos este este abuso emocional esta manipulación de tu de tu psiquis esta psiquis conformada es decir formada con la plenitud de los deseos de la madre hace que vos no tengas seguridad de nada sí y esto me hiciste acordar justo que hablás del deseo de la madre mi mamá siempre me dijo que cuando tuvo el segundo varón después de él querían una nena entonces como que cuando llegué yo todo era como no sé supongo que me deben haber anhelado o señalado de alguna manera y yo no quiero contradecir esa forma que las que ellos me me quisieron traer al mundo digamos porque pero espera un poquitito que desearan una nena no quiere decir que la nena tenga que ser como ellos quieren que tiene que ver una cosa con la otra no por esta cuestión de que yo digo todo el tiempo complacer o querer pero espera un poquitito vos has hecho vos has hecho espera porque estás utilizando palabras que por ahí te son propias y me alegra mucho este o has hecho un poquito de psicoterapia no 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 si me gusta me gusta mucho la videocodificación estudio leo mucho cosas que me interesan pero no nunca me analice vos tenés alguna afectación física dolores en la cadera sí en la cadera en el centro en la zona lumbar sí lumbar ah y qué con lo que leíste sabés de dónde viene ¿no? sí bien me podés decir de dónde viene a ver si sabés no digo si sabés no estoy tomando a ver si leíste lo que corresponde porque viste siempre uno no lee justo lo que viste no lee bien o no entiende bien justo lo que justo lo que lo afecta ¿no? me podés decir más o menos sí te puedo decir como uniendo cuarta cuarta lumbar quinta lumbar sacro y coxis no tan así pero que lo puedo decir uniendo cosas como la cuestión esta de los huesos sin que ver con la autoestima la cadera con el padre con esta cuestión no nada que ver bueno cosas que he leído así como individuales ¿crees que te diga vértebra por vértebra? ¿crees que te diga vértebra por vértebra? a ver bien cuarta pérdida del poder de uno mismo quinta conflictos conflictos con la expresión entre lo que siento y manifiesto rechazo del disfrute y sobre todo la sexualidad sacro ostinada y vieja ira enojo contra los padres coxis culpa y atascamiento en antiguos dolores del pasado te coincide ¿no? perfecto eso es cuarta lumbar quinta lumbar sacro y coxis no biodecodifiques nada ni leas nada de todo eso porque lo único que haces vos con la información es acumularla y tener que poder con todo y querer resolver todo por vos misma porque tenés que ser la nena perfecta y así te estás haciendo mierda despacito despacito ¿entendés? sí porque te terminaste de convertir en la muñequita de torta que mamá y papá esto se llama mandato sentido ¿entendés? entonces vos que tenés esta cuestión de princesita y que vivís esperando un príncipe azul que olvidate como digo siempre son todos sapos violetas después los que llegan este este por eso todas las decepciones que tenés de los tipos este estás yéndote por la tangente metiéndote a arreglar cosas vos dedícate a lo audiovisual filmá un corto publicitario qué sé yo las artes las no artes este pero tenés que aprender el arte de vivir porque tu vida no te pertenece todavía en ningún aspecto ¿por qué? porque dudas de todo porque en todo tenés incertidumbre entonces no te pertenece en ningún aspecto de tu vida incertidumbre en lo público incertidumbre en lo expresivo incertidumbre en lo emocional incertidumbre en lo vincular incertidumbre en lo sexual todo los cuatro planos de la vida de una persona que son cuatro vos lo tenés en estado incierto y esto es por tu gran dependencia emocional del pasado de un pasado que ya se presente todo el tiempo y cuando como digo siempre este María Elisa querida cuando el pasado se hace presente no hay presente ¿me explico? sí tal cual cuando el pasado se hace presente no hay presente hay una gran psicoanalista que se llama como vos María Elisa que todavía vive mi mujer la ha leído mucho y tiene una frase bárbara que no sé si es de ella ahora no recuerdo de tantas que tiene y de tantas que ha escrito yo no la leí la ha leído Gabriela que no importa esa es la cita María Elisa la cita en uno de sus libros no sé si la heredó de un maestro de ella un gran psicoanalista formado en Francia o es de ella pero no importa la frase es los otros en nosotros ¿se entendió? sí entonces vos estás tan inundada que necesito estás tan inundada de los otros que no hay nosotros que no hay vos no escuché lo que dijiste perdóname no no justo te quería consultar esta esta independencia que yo necesito porque a veces siento que si la quiero conseguir pero inconscientemente termino retagiendo en esa situación de pero mi vida es que es que a ver que que afectación que enfermedad física habitual no hablemos de nada grave porque no creo que has tenido nada grave ¿qué enfermedad física has tenido en tu vida? una gastritis unas anginas no sé qué cosas no no de chica solía tener muchos dolores de cabeza pero sí dolores enfermedades nunca nunca o sea no tuviste ni siquiera las infectocontagiosas que son de chicos que por ahí se agarran una varicela o una qué sé ah sí varicela claro sí esa sí bueno muy bien ¿qué tuviste que hacer? ¿qué hicieron tus padres cuando te la agarraste? ¿te llevaron a dónde? ¿o llamaron a quién? al médico o te la curaste sola o te la curaron ellos no no tuve que ir al médico ¿y para qué querés arreglar algo que que no sabés ni de qué se trata ni cómo se arregla? sí porque uno necesita estar bien ¿pero para qué lo querés arreglar vos? si no sabés no no yo no o sea esta cuestión de saber o cómo acudir o cómo acercarse me pasa que todavía sigo teniendo esa cuestión de retroceder todo el tiempo a decir bueno ¿pero cómo no vas a retroceder si lo estás queriendo arreglar sola? ¿no entendés que no fuiste a ver a nadie ni te sentaste con nadie para arreglarlo? ¿no entendés que lo querés arreglar sola? ¿que retrocedes? intentás dijiste pero retrocedí ¿pero cómo vas a retroceder si no sabés por dónde? ¿estás en un laberinto sin salida? porque vos no podés ver la salida lo que me estás diciendo es intento arreglar intento modificar pero retrocedo pero si no sabés cómo se arregla ¿cómo no vas a retroceder? pero bueno porque tampoco sé a dónde ir o hacia dónde acudir pero mi vida tu problema ¿es físico o psicoemocional? psicoemocional y entonces a eso no se dedica un médico se dedica un profesional de lo psicoemocional que es un psicoterapeuta un profesional de la psicología ¿cuándo lo fuiste a ver? no, no nunca lógico no me digas el nombre de tu mamá decime las vocales que tiene su nombre solamente las vocales mira que simple A y E ajá no quisiera discutir nunca con ella podemos estar seis días discutiendo porque se pone algo en la cabeza y es obtusa totalmente y el segundo nombre ¿qué vocales tiene? no ese es el del segundo el primer nombre es como el mío María ajá bueno ¿qué abuelo que tuvo tu mamá? este ¿qué padre digo? o sea tu abuelo sí sí que son unos quilombos bárbaros con su padre no, no, no sé no son de esas familias de antes que no preguntas ¿son quién de antes? no, esas familias por ahí silenciosas que por ahí yo de mucho de mi abuela no lo conocí entonces no, no sé pero tu mamá nunca te habló nunca le preguntaste ni nunca te dijo sí, le he preguntado por otras cuestiones porque porque una vez se me ocurrió hacer reiki y tarot y me dijeron que yo era el doble de mi abuelo entonces una vez le pregunté pero sé muy poquito estas cuestiones cuestiones de los dobles Dios santo ay Dios ¿por qué no dejas de buscar donde no es María Elisa? dejá de buscar donde no es dejá de biodecodificar dejá tarot dejá el doble el triple y el cuádruple dejá todo esto tu problema está en lo profundo de tu psiquis ni siquiera en tu inconsciente debajo en tu subconsciente por eso tu inconsciente sigue manejando tu vida no desarmaste nunca nada y lo que no se arregla empeora por eso intentad y cada vez se repite peor bien ¿te quedó claro? sí 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 ¿hay alguien escuchando? ¿en tu casa? sí 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 lo tengo acá a mi primer lado pero con él le abro todo esto así que bárbaro ¿sabés que los hombres te gustan más que el alfajor corrobés o que el dulce de leche o que la hamburguesa ¿lo sabés eso? sí bueno perfecto listo ok y sabés que después transites en un 5% o en un 10 o en un 50 esa atracción igualmente todo es desafortunado e igualmente tener afectaciones en la intimidad y todo lo demás ¿lo sabés eso? sí sí bueno perfecto entonces ¿cómo querés arreglarlo? tirando el tarot encontrando al abuelo del doble o el cuádruple o leyendo video de codificación no vas a arreglar nada de todo eso dejá de perder tiempo al pedo María Elisa tenés 25 años si arreglas esto ahora ahora dentro de dos meses dentro de cuatro tu vida te espera todo un desarrollo de vida diferente tengo una paciente de 62 años que esta semana le voy a dar el alta lo que te duele a vos el cuerpo a ella le dolía cinco veces más ya no tiene ningún dolor y le dolía cinco veces más porque cuando tenía tu edad le dolía como te duele a vos como yo atendía a la hija y la hija salió hecha otra persona un día la madre tomó cuenta de eso y le dijo al tiempo pasado el tiempo yo quiero ver a este tipo entonces hicimos un proceso ahora se fue de viaje volvió hoy me avisó que volvió y le dije el miércoles quiero hablar con vos porque le voy a dar el alta ya no tengo más nada que hacer con ella ni ella más nada que hacer conmigo y tiene 62 años me alegro porque lo que de queda de vida lo va a vivir diferente ahora dejate de joderte y dejá de querer ser la nena perfecta para poner contenta mamá y dejá de querer arreglar lo que no tenés ni idea de arreglar no ve la vida infeliz que tiene tu madre vas en el mismo camino de ser infeliz como tu mamá ¿está claro? sí ok bueno dicho está entonces tranquila mañana pasado entrá en mi canal de youtube o entrá en el canal en el usuario mío de spotify todo tiene el mismo nombre daniel martínez buenas compañías y escuchate esta charla de vuelta solita con auriculares solita y tranquila escuchala nuevamente bueno no pierdas más tiempo de tu vida queriendo averiguar cosas que no sirven para un carajo marializa para nada no sirven para nada ¿entendés? sí lo que has hecho sin saber y te encomio y te felicito por buscar está bien buscar pero buscar donde no es lo que has hecho es una aspirina para el cáncer es lo mismo que tenga alguien cáncer y le des una aspirina no le sirve para nada entonces como sos una buscadora y estás buscando y llegaste a mí que soy uno más en el mundo de los que conoce algo de esto entonces estás más cerca de estar buscando donde corresponde que no es yo es en esta dirección ¿me explico? bien sí hace poquito empecé a escuchar este tipo de cosas y siento más cercanía por no sé si lo puedo entender pero algo como una intuición de adentro decir que es por acá pero bueno costó muchas veces pero sí tenés un primer nombre no un primer nombre tenés una conjunción numérica entre todos tus nombres que te da un número que es directamente de bruja así como te lo estoy diciendo no de un poco de bruja pero todo resentimiento es decir justamente el vacío en la melancolía todo lo que conforma un resentimiento es decir cosas que están resentidas es decir que no se han superado ni tramitado obnubila esto cuando vos desalojes estos resentimientos que tenés con tu padre que es muy fuerte que te produce la reiteración de las decepciones de los hombres cuando te separes de los deseos de mamá que no quiere decir hacer lo contrario de tu mamá que quiere decir descubrir si lo que estás haciendo es lo que querés hacer o quiere agarrar a tu mamá o qué carajo va a aparecer en vos una percepción tan grande que entonces sí va a servir que estudies tarot o esto o lo otro porque vas a agarrar una carta sola y le vas a decir a la persona 40 cosas como yo te puedo hablar de tu madre con cuatro vocales pero digo ahora no ahora no porque ahora eso vos lo leés razonando todo lineal no tenés pensamiento lateral ¿entendés lo que te digo? sí ok entonces dejá eso para después primero resolvé lo que te impide tener comprensión de esas cosas metafísicas que no son para vos en este momento vos sos dos estás siendo dos cosas uno no es nada uno va haciendo en la vida vos estás siendo pesos de tu historia y razonamiento puro ¿está claro? así has venido siendo pesos de tu historia y razonamiento puro puramente bueno bueno muchas gracias me deja pensando y nada hacer el ejercicio de volver a escuchar escuchá tranquila y sola con auriculares tranquila y sola con auriculares y no busquen más príncipes azules dejá no van a venir no existen te mando un beso grande un beso grande chao hay unas verdades que mejor no demostrar lo que le presta la vida la vida me pagará y todo lo que di para bien o para mal de la misma manera me lo devolverá mi madre me decía que no hay peor dolor que cuando el amor se vuelve odio y el odio temor y que quien hizo mal irá de mal en peor y que es más feliz el que más y es que todo vuelve como un eco sin ruido ni voz yo camino siguiendo a mi corazón cerrando un beso guardando el arma adiós destino hola karma nadie escapa de sí mismo a donde vaya y estaré cada acción me condiciona aunque no lo quiera ver libre de elegir libre de escoger con cada decisión decido quién quiero ser abrazo mis valores cuando me toca cambiar es con el universo mi forma de negociar y dice la ley que aunque no se pira atrás al que sembró viento le espera una tempestad y es que todo vuelve como un eco sin ruido ni voz bueno y Jessica Perecini que saluda Martín Cueto que se asustó no, no se asustó se va a asustar se estaba encantado de la charla y yo también se habrá dormido se olvidó se fue con la novia dejó el celular sin sonido no sean prejuiciosos tranquilos Rodrigo Reguero dice Dani Genio María Laura Alvaracín dice vacío por dentro sensación tan fea nunca antes la había sentido bueno llegó para dar un mensaje si nunca antes la había sentido este recién el cuarteto de no escribiendo tema hola karma temazo hola karma que lindo bueno ah tengo el llamado ah el llamado miren miren como son prejuiciosos ahí está Isidro el día miércoles vieron vieron qué cosa grande mamita querida bueno Isidro cómo te va querido hola Daniel cómo está buenas noches bien tú te ame tú te ame dejá hacerme viejo que yo no soy viejo estoy grande nada más bueno sí Isidro en qué habíamos quedado en esta charla cortita que tuvimos que hablamos un poco de política un poco de que se perdían las escuelas técnicas de la cual vos sos profesor pero en qué habíamos quedado no hablamos nada de vos en particular ¿no? sí tal cual hablamos un poco un poco de eso y terminamos con con tres afirmaciones que que vos hiciste que fueron como preguntas pero que resultaron siendo afirmaciones con respecto a la lectura que había se cortó no estoy ¿hola? sí pero se cortó porque dijiste con respecto a la lectura que había y se cortó ahí ah bien 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 perdón con respecto a la lectura que había hecho de bueno en cuanto a mi nombre y fecha de nacimiento y demás ¿qué te dije? una era que era medio bruto ¿medio? ah sí una cosa de intuición pero te dije te dije esta cosa de que ante cualquier propuesta lo primero que te sale es no cuando te proponen algo te sale un no o que vos sentís que sos menos como si tuvieras sintieras que tenés menos capacidad que la que tenés como que subestimás tu capacidad tal cual sí esas mismas preguntas y sí sí tal cual eso sí bueno entonces ¿qué nos quedó pendiente? acá estoy bien bueno yo quería comunicarme el el miércoles bueno y ahora también puedo expresarle y puedo contar de 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 solucionar mi exceso de de ansiedad y y mi falta de de hablar de mí de contar qué me pasa y que eso provoca y me ha provocado entre oportunidades puntuales a lo largo de mi vida en en una especie de quizá una exageración pero una especie de explosión y donde 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 bueno puedo reaccionar de mala manera y lastima a quien tengo al lado es como una acumulación día a día de cosas que no puedo contar que no puedo expresar y terminan y terminan en algo feo y después aparece la culpa por supuesto ah claro sí 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 entonces bueno ¿sabes qué pasa? sí sí no perdón te escucho no lo que digo es que cuando uno este este cuando uno crece impedido de expresarse es decir cuando uno desarrolla sus primeros pasos en la vida impedido de expresarse ya sea porque sin la sin la menor mala intención los que uno quiere que lo escuchen no lo escuchan porque no están mirá yo me acuerdo creo que lo dije esto qué sé yo no sé dónde lo dije pero lo dije creo que acá yo me acuerdo de una de una de una chica este una mujer que cuando era chica este este la madre por ahí se despertaba a la noche no que eso esta cosa de ir al baño de ver cómo está la hija en su cuarto en su camita no sé entonces no la encontraba en la cama muchas noches no la encontraba entonces este iba a buscarla no recuerdo si era una casa de dos pisos pero iba a buscarla y la nena estaba tirada dormida a veces llorando pero a veces dormida pegada a la puerta de entrada de la casa esperando que algún día volviera el padre entonces cuando cuando uno no 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 es no es escuchado o tenido en cuenta por quienes uno quiere ser tenido en cuenta este este no nunca hay nada perfecto por supuesto pero cuando hay algo muy lejos de lo de lo lógico este este entonces uno crece como impedido de expresarse ¿no? tiene miedo de expresarse porque tiene miedo de decir algo que el otro se enoje o que lo poco que esté deje de estarlo o que le moleste o que esto o que lo otro ¿no? bien entonces después cuando uno es grande todo eso se manifiesta de alguna manera ¿viste? porque este este es así ¿no? entonces si vos sembras que se yo duraznos ¿no? este el durazno mendocino que se sembrás duraznos en una tierra media árida este poco nutritiva o nutriente que este que el otro el durazno va a salir medio tísico o se van a llenar se van a bichar ¿viste? van a salir chiquititos van a salir ¿viste? con deficiencias bueno un ser humano es una cosa así ¿no? según sea nutrido y bueno va a desarrollar ciertas cosas o va a padecer ciertas afectaciones ¿me comprendés? entonces estos conatos de medio de ira de enojo de tragar y tragar y tragar y después explotar puede ser que hubiera alguien así en tu infancia ¿no? este o que o que realmente esta imposibilidad de expresarte de chico haga que no lo haga hace que no lo hagas de grande y te salen enojos muy fuertes por las profundas tristezas guardadas que tenés de tu infancia sí tal cual Dani realmente mi papá no hubo ternura de tu padre ¿cómo? perdón no hubo ternura de tu padre por mucho tiempo no lo hubo está bien ¿cuándo lo hubo? tuvimos la oportunidad de hablar y creo que creo que ahí fuimos papá e hijo estoy hablando de los últimos 10 11 años y hace ¿cuántos años tenés? yo 37 claro entonces si yo te doy una gotita chiquitita de veneno todos los días durante 26 años y después durante 11 años no te doy nada ¿vos crees que el veneno te afectó los 26 años que te di o que con no darte por 11 años te ha solucionado? no si el veneno bueno entonces sería esto esto me decía una paciente que yo esto lo conté al aire y Dani yo lo perdoné a mi papá porque me di cuenta que cuando me golpeaba mucho de chica me pegaba seguido era por efecto del alcohol ah mira ¿lo perdonaste o entendiste la causa? bueno entendí la causa y lo perdoné porque vos lo perdonaste y la nena que se cagó de angustia de llanto y siendo golpeada de maltratada ¿qué te crees que la nena entendió? ¿qué te crees que con que vos lo entendiste y entendiste la causa tenés arreglado los problemas que te dejaron esos golpes y ese maltrato si lo tuvieras arreglado le dije no estarías en tratamiento conmigo si lo tuvieras arreglado no tendrías ese vacío existencial si lo tuvieras arreglado no serías una controladora total si lo tuvieras arreglado no desconfiarías de los hombres como desconfías si lo estuvieras arreglado no tendrías los problemas que tenés con el disfrute no arreglaste absolutamente nada flaca con el perdón a tu papá entonces sería porque no existe el perdón no existe el perdón ¿quién se cree quien se cree que es el que perdona solo puede tramitar un resentimiento un enojo un rencor quien deja de hacerse lo mismo entonces vos no podés arreglar nada con tu papá de lo que te sucedió si vos te seguís haciendo lo mismo porque vos al nene este a Isidorito Isidrito que eso Isidorito no sé como carajo hay que ir a decirle lo seguís tratando igual porque no le das ternura ni apoyo para que se exprese igual que lo que te faltó de tu papá se lo haces faltar a tu niño entonces los enojos siguen estando el vacío sigue estando la ira sigue estando y la tristeza sigue estando ¿me entendés profe? lo entiendo lo entiendo pero creo que podría cambiarlo no pero para 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 pero nadie dice que no pero para para poder transformar algo que no se trata de cambiarlo cambiarlo no sirve no sirve para nada transformarlo porque es interna la transformación cambiar ya cambiaste la relación con tu papá eso es cambiar hablaste tomaste mate dijiste bueno viejo ya está que esto papá dijo y la verdad que yo esto lo otro mi padre me crió así bueno te explicó eso fue un cambio la transformación es desterrar internamente los efectos causados ¿entendés? campeón entiendo entiendo eso es eso es es decir quitar el origen entonces eso se logra cuando uno deja de hacerse lo mismo entonces digo ¿y por qué lo odias a tu papá? no lo odio porque me abandonó qué sé yo ¿no? bien ¿cuánto de abandono con vos misma tenés vos de 0 a 10? y un 9 Dani bueno entonces por eso lo odias porque te seguís haciendo lo mismo es decir el otro con su acción negativa sigue habitando en vos sos lo mismo que te hicieron bueno esto es lo que te pasa a vos por eso me parece bárbaro el cambio que hiciste con tu papá pero me alegro mucho pero es un cambio de adulto a adulto que no tiene nada que ver con tu infancia ¿sirve lo que hiciste con tu papá? sí la puta madre si sirve pero no alcanza Isidro sirve sí entiendo 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 que lo que pude transformar esa relación y de alguna manera también ayudarlo a él creo para que se pueda expresar también y que me pueda unir no cambiaste no transformaste nada cambiaste la relación transformar es quitar la huella que dejó internamente en tu psiqui no ve que tragás amargo y escupís mierda después y vivís tragando y tenés ira y violencia por los enojos de la carencia que tenés de chico en un niño querido muchacho para ustedes y para vos y para todos los que estén escuchando la palabra carencia no existe la carencia en un niño es enojo el niño no tiene una amplitud intelectual ni académica ni madurativa como para decir que carencia que tengo con esta ausencia de ternura paterna pero la verdad es que mi padre que fue criado por un padre no el que habla de carencia entiende la magnitud del tema cuando un niño no tiene lo que quiere no siente se enoja anda que le explique la madre al nene en la vidriera de la juguetería que no tiene plata para comprar una pelota el nene tiene 3 años quiere la pelota no mamá no tiene plata que hace el nene golpea la vidriera y llora como un marrano que no tiene plata no entiende el pibe se enoja porque no tiene lo que quiere estamos de acuerdo totalmente de acuerdo el tipo tiene hambre quiere tomar la teta que hace dice manda mamá este me das teta no llora como un marrano es decir llora llora se maneja por impulso el tipo quiere mear que hace mea se quiere cagar caga quiere meterlo en un enchufe mételo en un enchufe no discrimina es un animalito el niño que va detrás de lo que desea y cuando no lo tiene hace berrinche llora putea se enoja como digo siempre algún paciente mío vos te crees que un nene de tres años va al colegio o cuatro al jardín infante dice señorita tengo carencia porque mi papá no me mima no este tipo está enojado está está compungido no sabe qué mierda le pasa pero algo le pasa el otro día me llama una amiga del del sur del recontra sur del país y me dice estoy con una amiga este que tiene algunos problemas Dani es una amiga que yo quiero mucho este este y tiene la nena que que se flagela entonces le dije dame la fecha de la nena la madre después vemos pero dame la fecha de la nena dame la fecha la menor y yo como no se va a flagelar la nena se está lastimando el cuerpo porque nunca sintió deseo del padre y esto se llama la marca del deseo cuando se lastiman se pinchan un lunar o se cortan el antebrazo un poquito hasta que sale un hilo de sangre o abajo de la panza o abajo de los pechos los chicos sobre todo las mujeres le pasa esto cuando sale sangre le alivia el tremendo vacío que tiene digo esta chica tiene un vacío existencial terrible y tu amiga que está al lado tuyo la madre es el monumento a la infelicidad el monumento a la estrechez mental el monumento a la castración de la hija esta piba tiene 15 años y está hecha mierda debe tener pensamientos suicidas si me dijo bueno negra que queres que haga yo no la voy a atender yo no atiendo menores la puedo ver pero ya no necesito ni verla te voy a dar el teléfono a la terapeuta de mi equipo que atiende niños adolescentes púberes toda esta cosa entonces digo que cree que le explique que cree que entienda la piba esta ay no mi madre es castradora pobre es prejuiciosa porque la ha criado no el niño no razona siente cuando aprendió a razonar de medianamente coherente ¿cuántos años tiene un niño que aprende más o menos a razonar de forma coherente Isidro? un niño y 18 años no eso es un adolescente a razonar a entender a que la madre putea al padre y entiende que hay una discusión a que da lo entiende 10 años perfecto pero lo siente desde que nace ¿entendés esto? si tuvo 10 años con 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 esa marca con esa herida pero es que tigre a los 10 años ya se formó el aparato psíquico ya está listo ya está ya está ya tenés todo metido adentro ya no importa que cambien después ya está ya está entonces a los 18 a los 20 el tipo tiene el cerebro desarrollado completamente pero ese desarrollo del cerebro no le alcanza porque es tarde porque tiene metido todos los conflictos es decir vos pones a un nene al lado de la cama de los padres a dormir y el nene tiene un año y medio y vos te pones a tener sexo con tu mujer y al nene esa situación aunque esté dormido le queda instalado como una agresión no y tiene un año y medio o desde los 8 meses le queda instalado como un acto de agresión los gemidos y todo eso no entiendes ah mis viejos oh mis viejos la están poniendo un ratito no no le queda instalado como una situación de agresión bueno entonces tigre a los 10 años toda esta cuestión todo lo tóxico ya está metido listo ya está ya está ya está se arregla pero como no se va a arreglar pero claro que se arregla pero por supuesto gracias a Dios y a los que saben que se arregla y a los que se ofrecen para arreglar para que les sea arreglado y todo divino ok pero hay que arreglarlo y no se arregla cambiando nada por eso tantos procesos tantos y tantos y tantos procesos terapéuticos que no llevan a ningún lado porque vamos a cambiar mudate cambia de trabajo cambia de amigos cambia del cuerpo adelgazar engordar el cambio es externo por eso hace 10 años que cambiaste la relación con tu papá bendito sea ese logro y bienvenida sea ese cambio pero no te arreglo el problema no no te arreglo el conflicto lógico no recién ahora veo y me doy cuenta que que soy una imitación de él ¿con quién? ¿con tus hijos? no, no, no no tengo hijos con mi papá es 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 imitarlo de alguna manera hoy no lo tengo con mi papá ¿qué quiere decir que no lo tenés? ¿se murió? sí bueno está bien que en paz descanse su alma ¿y qué es una imitación de tu papá? no te entiendo Isidro perdona a lo mejor soy yo el tarado que no lo entiendo ¿qué quiere decir? no, no, no sí, perdón quizá no lo expliqué bien digo que estoy actuando como él ¿cómo es actuar como él? no hablar guardar las cosas y ese es el modelo ese es el modelo que tuviste ¿qué escribe uno en el colegio? vos sos profesor ¿qué escribe uno en el colegio cuando va al colegio? mi papá me mima o mi papá mi mamá me mima mi papá me ama entonces el niño lo que tenga le queda grabado asocia no conoce nada ¿entendés? el nene no conoce nada todo lo que le he dicho lo incorpora porque su cabeza es un disco rígido en blanco tiene apenas un sistema operativo para ingresar datos entonces estos datos que ingresan entran todos esto es cuando vos decís tu papá te ama en el colegio y tu padre te caga a palos el nene cree que el amor el lenguaje de amor son los golpes ¿entendés esto? sí lo entiendo un día en un taller que hice en un teatro frente al teatro general San Martín hace años de esto qué sé yo qué año sería el 2005 no sé hace 17 años no sé 15 me acuerdo como si fuera hoy es como un anfiteatro y yo estaba ahí en el escenario había dos psicólogos de mi equipo entonces es un ejercicio que es fuerte intenso para llegar a cosas importantes en donde había como un encuentro con imágenes paternas maternas revelador ya veníamos laburando en el taller que duró tres horas y en ese ejercicio que era por la mitad del taller un poquitito más una chica me acuerdo que estaba del había como tres filas de asientos y estaba del lado de afuera de una de las filas se paró y dijo esto cuando yo tenía sexo con mi papá lo sentía como un acto de amor porque el padre lo abusó desde chica y le instruyó en la idea de que eso que hacían era un acto de amor de papá por la nena y que no se lo contara a nadie para que no se pusieran celosos que se los hermanitos no sé ya tanto no me acuerdo pero entendés que a un niño le entra lo que le pones en la cabeza y bueno yo eso lo viví yo adelante de 160 180 personas que cabían en ese teatro un teatro pequeño que está en la planta alta de un editorial que está en la calle corrientes frente al teatro general San Martín creo que la editorial es Lozada y creo que la la gerenta la encargada del teatro la coordinadora del teatro se llamaba Rosana no creo no ya estoy seguro mirá que hace 15 años de eso entonces digo esto es esto es la psique de un niño por eso la gente se quiere meter a arreglar sola todos sus kilómetros y no puede igual que no encuentre un terapeuta que tampoco entiende un carajo porque abundan no claro 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 entonces que vos te hayas convertido en lo que era tu papá es tu modelo es el modelo a imitar ¿entendés? sí ¿sabes cuántas cosas tengo de mi viejo yo? y tuve y algunas que me las tuve que laburar mi papá no le daba un carajo de importancia a la plata un carajo y yo todas las veces que fui más empresario porque mi madre era más emprendedora con el dinero todas las veces que hice empresas que hice negocios que esto que lo otro cuando acumulaba un poco de plata sea por la causa que fuera la perdía la perdía porque invertía mal en un negocio la perdía porque la ponía en un banco y venía cerraba justo ese banco no en el banco de enfrente en el banco que quebraba ¿entendés lo que te quiero decir? sí no, no, no no era era mi manera de perder la plata porque mi padre era como un ídolo porque es un tipo una cosa grande que uno admira salvo que sea un terrible hijo de puta este este pero pero entonces si yo si el mandato era no darle importancia al dinero y yo acumulaba dinero entonces superaba a mi papá y tuve que trabajar cosas en terapia esas cosas y bueno mi viejo era como era y a mi me quedó eso instalado ¿qué querés que te diga? es así yo estoy empezando ahora con ese proceso de de la terapia bueno me alegro mucho me alegro mucho y ojalá te resulte y ojalá resuelvas y está todo divino ojalá ojalá y vos tenías tuvieron tuvieron cuántos hijos tus padres cuatro y quién era el elegido de tu mamá el de el de mi mamá yo ah encima bueno y con quién estás haciendo terapia no me digas el nombre no 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 un señor una señora quién un señor hoy fue la segunda bueno dale nomás dale ¿cómo se llama? el primer nombre nomás es decir el apellido el primer nombre nomás Juan Pedro Roberto Pablo Pablo bueno muy bien ¿se expresa o es un tipo muy callado más bien metido para adentro? no se expresa se expresa ah bueno bárbaro bárbaro porque lo negativo de un 7 es la introspección y estar metido para adentro todo el tiempo si se expresa y tiene dinámica bárbaro bueno dale con Pablo metele nomás con Pablo Pablo no importa quién dale ojalá esta charla te sirva y te aporte algo como para en su momento llevar a terapia nunca te va a faltar la plata necesaria no para terapia en tu vida te lo digo porque es una característica que está ahí puesta justo vas a tener más dinero o menos dinero de acuerdo como vaya resolviendo las cosas emocionales pero faltarte no te va a faltar nunca ¿sabes? bueno gracias eso es bueno sí es que no te ha faltado tampoco para lo necesario lo mínimo necesario no te ha faltado no para lo mínimo necesario no 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 ya hay un poquito más no no bueno no pero para para que como el dinero es una energía para que fluya en mayor cuantía no vos tenés que resolver justamente estas cuestiones bueno se le cortó justo horario dos y un minuto sí se cortó se le ha acabado la batería qué sé yo este bueno qué lástima no pudimos cerrar la charla era un cierre para darle esta pauta ¿no? porque amén de esa decepción del padre tenemos una cuestión edípica con la madre fue el elegido de mamá este ahí lo tengo bueno che Isidro sí perdón que se cortó no ¿y qué me pedís perdón? no pidas perdón si no me hiciste nada que cortaste a la fuerza entonces no no entonces entonces digo para cerrar esto amén de esa de esa afectación con tu padre encima tenés una cuestión con tu madre es que ser elegido de la madre en un padre taciturno casado retraído qué sé yo qué carajo se convierte uno en el hombre de la mamá sí no quisiera no pero no es lo que quisieras o no quisieras es lo que sucede ¿no ves que después tenés los enojos que tenés estás en relación con una mina y tenés los enojos que tenés y así me acaba de pasar pero porque tenés un edipo con tu madre y tu madre te traicionó con tu padre con un tipo que ni hablaba y que a vos no te daban ni ternura es ella la que eligió ese hombre con la cual tuvo cuatro hijos y vos seguiste enganchada con tu madre y bueno no te voy a explicar todo esto porque es demasiado entonces tenés temor a la traición de las mujeres no te podés sentir dejado de lado ni un segundo ¿entendés? ¿se entiende? te volvés loco ¿me explico? sí lo entiendo lo entiendo te volvés loco te volvés loco bueno nene te mando un abrazo grande sentate en terapia arregla esto cualquier cosa si dentro de ocho o nueve meses para fin de año o pasó el verano estás igual y no arreglaste nada me ves y te sugiero a alguien dale dale Dani gracias un gusto chau Tigre chau Dani chau 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 de disfrutar de lo que me hace mal no quiero la almohada sobre la cabeza ni perder contacto con la realidad O ser un aparato de pieza a cabeza Tapadito hasta que pase el temporal Bueno, temazo, temazo para ver la semana que viene, un temazo. Bueno, Cristina que dice, buenas noches, recién vengo de festejar los 95 años de mi vieja. Mamita querida, me encantó. Felicidades a esa madre. Una vez entrevistaste a un trabajador que le faltaba una peda y tenía que llevarla a la casa para cuidar a su madre. No, no me acuerdo, Luis, de eso que me estás diciendo. Este, ¿qué más? Así es, mucho prejuicio el muchacho. Apareció un genio, apareció un genio este profe. Qué cosa, qué manera de juzgar a la gente, Dios. El tema se llama El Equilibrista. Muy bueno todo el programa, Dani dice. Increíble como siempre, Dani. Excelente programa, dice Olga. Nos estamos yendo, chicos, de la mano del señor operador Gerardo Subirana, que también musicaliza de manera excelente el programa. Tengo miedo, cosas que caen por su propio peso. No existe la garantía emocional. Mañana conducirá el programa la licenciada en psicología, Marcela Fernández. Además, hace genealogía, biodecodificación. Bueno, muy conocedora de estas disciplinas conexas para complementar, por supuesto, con el eje de su profesión troncal, que es la psicología. Así que mañana es muy dinámica, Marcela, así que participen en el programa. En la producción, la señorita Eloisa Ponte. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez, el programa se llama Buenas Compañías. Les dejo un cariño grande, muchísimas gracias y buenas noches a todos. Hacia abajo y resbalar, o que se corte la cuerda y desde acá caerme. No sé desde cuándo estoy rompiendo cosas. Es extraño, nadie vino a reclamar. No sé desde cuándo estoy rompiendo cosas. Ahora te las quito y te las vuelvo a dar Tengo miedo de mirar hacia abajo y resbalar O que se corte la cuerda y desde acá caerme Tengo miedo de crecer, de empezarme a conocer Pero yo me tiro acá, el que no arriesga no gana 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 El que no arriesga no gana No gana No gana No gana No gana ¡Gracias! ¡Gracias!